¿Qué es lo que le pasó? ¿Se acorda de lo de Julián o qué? No, yo no lo creo yo Entonces sí vamos a hacer el ripar de las dedos Bueno, a ver Apaga eso, apaga eso no tiene No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Nos va a pasar lo mismo que le pasó a esa vieja Juliana ¿Cuál vieja? Una que se puede hacer un ritual como el que hicimos nosotros ¿Y qué le pasó? Está muerta No, 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 no ¿Sabes que ella no va a terminar como esa vieja? ¿Cómo? Lo veo de la chimba ¿Cómo que muerda como así? No, 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 no Nosotros no vamos a estar bien Eso tiene que tener una explicación ¡Aaah! 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 ¡Ay, pu'utas! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Bablo! ¡Me escullaron! ¡Me esc Benjamin! ¿K мужч? ¡Me está ganando! ¡Me está ganando! ¡Me está ganando! ¡Me estoy ganando! ¡Me puedo alas! ¡Sara! ¡Mihoria! ¡Mila, mita, mita! ¿Qué pasó? ¡Me corté! Yo lo sé, me cortaron las piedras ¿Quién hizo eso? Me jalaron y me cortaron las piedras ¡ mode ya te quieta, que vejate quieta, hueputas! ¿Qué te erís? Yo no sé, me está ganando ¡Pasitos! ¡No! ¡Tenés sangre! ¡No, no! ¡Quédate quieta! ¡No te puedo ver! ¡Quédate quieta! ¡Te vas a morir! ¡No! ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! ¡No! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel no! ¡Miguel! 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 Gracias por ver el video.